Hay que hacer algo distinto, no sé. Luego, me muevo otra vez y hago así, sigo así, y luego ya hay un momento que digo... ¿Qué hacemos? No me viene la inspiración, ¿sabes? Como algo así, no sé. Vale, a ver. Es demasiado esto. Toma, escogela tú y abbas tú, no puedo más. A mí me da la joven, esa mujer. Ay, qué bonita. Pero tenemos que hacer cosas nuevas, a ver. Cementerio de barcas. Tú eres la amiga de los cangrefitos, ¿no? Voy a tomar una tila. Veo dunas. Pero, ¿qué podríamos hacer? Eh... Veo... Veo chapoteo en el agua, ¿sabes? Veo corriendo por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo estoy entrando ya en acción, ¿eh? Eh... 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabrás? Hablado claro. Tiki 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 tiki. Aquí, la chica, ¿no? Tiki 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 tiki. Ay, muy guay. La gente que como... Blablablabla. Te despelotas y me despeloto. ¿Qué te imaginas yo, despelotado, corriendo por los alozales? Creo que... Tengo que ser del plano. El plano estoy como disfrutándolo, ¿sabes? Pues... Y... Y si... Bueno, yo lo que haría sería probarlo. O sea... Vamos. Vamos a ver qué sale ahí. Y... Revolcándote en las lunas. Te pones aceite. O sea... Vale, estamos aquí para probar cosas distintas. Vale, pues... Entonces... Eh... ¿Qué hacemos? Porque no tenemos mucho tiempo. Lo veo. Vale. No te prometo nada. Bueno, vamos a... A probarlo, ¿no? Yo te tiro. Pero eso sí. Tú me tienes que tirar a mí también. Viene un coche, creo. Me joda. Yo tampoco he hecho desnudo. Ajá. Ajá. ¿Sabes? Cuidado. Me motiva. Y lo hacemos. Venga. Vale. Pues hay que prepararse, ¿no? Vamos a preparar y nos ponemos a ello, ¿no? Sí. A ver, sí. Sí, a ver, sí. Bueno, venga, sí. Dale. Vale. Lo vamos a hacer cuerdísimo. Vamos a tener... Me lo fina. Vale. Ay, qué susto. Tú. ¿Qué haces? Pues lavando los platos. Joder, pero no tenemos que ir a la parla, que parecernos un... Ya... Ya, ya estoy, ya estoy. Venga, vamos. Apalancados. Vale, vamos. Gracias. Venga, vamos. Empezamos. Parece que estemos aquí en el Sáhara, ¿sabes? ¿Qué pasa? La gente no cuida... El planeta... No, no tiene educación. Así que vamos a aprovechar todo este poquito rato que nos queda para seguir grabando y haciéndonos fotos increíbles. ¡Que había un cangrejo! ¡Que había un cangrejo! Me ha pellizcado algo. Había cosas raras ahí debajo. Mira como sales del agua, sales como dando saltitos. Es que como en vez de ir para adelante, vas para atrás. ¿Qué se siente? Mucho cangrejo. Tengo mucho adrenalina. Me parece brutal todo el material que tenemos. Y ahora estamos aquí revisando las fotos que hemos hecho. Mola, mola. Mira, mira, mira. ¡Hostia! ¡Qué bebé! Tenía que haber traído los Calvin Klein. ¡Wow! ¡Qué pasada! Todas son espectaculares, pero las que más me gustan son las del vestidito azul donde se ve... ¿Sabes? ¿Sabes? Esos planos me flipan. Gracias por desnudarme. Mente más cerca. Física y sobre todo... De alma. ¿Y a ti te gustan las que...? A mí me gustan que voy con la hermilla, esto precisamente. Yo le empecé a hacer a él fotos. Esta es una pedazo de fotos, hay que decirlo. Y las de... Dilo, dilo. Y las donde sale este desnudo en el prado de los arroces, ¿no? De los arrozales. Quédate quieto, quédate quieto. Fue curioso porque... Lo que se viene. Porque te motivaste, ¿no? O sea, yo creo que te motivaste el hecho de ver el paisaje, de ver todo el buen rollo que estábamos teniendo, haciendo las fotos y demás. Y luego así, de repente, cogiste y dices, venga va, que yo me quiero... Me quiero desnudar y quiero que me hagas fotos. Pues vale, pues venga, te hago fotos. Fue una situación un poco incómoda, pero... Sí, sí. Al principio, pero bueno, luego ya... Incómoda, imagínate yo, ¿no? Tú estabas ahí, con tu vestidita azul y haciendo fotos. Oye, y aparte que esto es un behind the scenes muy bueno. Sí, 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 sí. Podemos usar esto como presentación de lo que se viene. Yo te vi ahí, partiendo de la caja, y yo me vi ahí como... Esto huele fatal. Este arrozal... Es que se metió... Le hice meterse en fangos. Bueno, en el fango de los arrozales que habían cangrejos de río. Y mosquitos. Y mosquitos. Y bueno, yo creo que habían algunas especies raras por ahí dentro. Es curioso porque cuando saliste de esas aguas tan sucias, luego te dio un sarampión y no sé qué te dio. Me dio una urticaria porque pillé de todo. Una urticaria brutal por todo el cuerpo. Casi, por todo el cuerpo. Menos mal. Y luego lo bueno es que me salgo y me vuelve a meter otra vez. Sí. Y para colmo luego salgo. Claro que he visto una foto súper increíble. Sí, sí, pero va la tía. Ponte otra vez. Aquí está, no sé qué, no sé cuánto. En serio, debo reconocer que yo físicamente soy el que soy. Pero esta chica me supo sacar suco. Me supo sacar mi pose de modelo. No, no, mírame. Así. Porque luego viene un coche. ¡Viene un coche! Y me escondo. Y otra vez. Y hay una foto, esa foto la tienes que poner en el vídeo. Una de esas. Es que esa foto es el resumen de la experiencia, del viaje. Es verdad. Y sales ahí como... Es como que me voy a tirar. Me voy directo a este proyecto, ¿sabes? Es como me voy directo a este proyecto que quiero empezar a lanzar. Es brutal, es que es brutal. Y oye, que yo me he quedado con ganas de programar nuestro próximo viaje, nuestra próxima aventura. Esa, esa, bien. ¡Corten! Donde sea. Puede ser, por ejemplo, no sé, un sitio por aquí de Cataluña, puede ser fuera de Cataluña, por España o incluso por Europa. Alguna ciudad así como, tipo Londres. No sé, no sé. Podemos estar pensando en eso, ¿vale? ¿Qué te parece? Lo compro. ¿Lo compras? Vale. Ah, ¿así? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? Ah, yo es que no sé hacer los... Continuará. ¡Ciao! 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 A ver, la teoría de Lorena es que cuando salimos llueve. La lluvia acaba de pasar, ¿sabes? De ahí ya hay dos más. Oye, yo quiero ver flamencos, tira. ¡Ciao! 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 ¡Ciao!